¡Viva! ¡Viva! A Varane, a Odegaard, que ya sabes que no han despegado en absoluto, sino más bien todo lo contrario en sus equipos. Además, Varane se ha lesionado con cierta gravedad el otro día frente con el United. Ramos, que sigue sin debutar y Odegaard, que ha terminado yendo al banquillo en el Arsenal. Bueno, también incluye aquí a Álvaro Odriozola, que la verdad es que me ha llamado la atención porque yo lo que había escuchado no sigo mucho como lo está haciendo la Fiorentina, tan solo sigo un poco los reportes y los artículos que venían de allí, pero pensé que lo estaba haciendo mejor y parece que el jugador pues tampoco termina de cuajar. Y evidentemente a ellos les podríamos añadir, pues por ejemplo a los cedidos, como por ejemplo a Rignier, se me viene a la cabeza, un jugador que está ahí el hombre ahí en el Dortmund, aunque es un poco diferente la situación porque él tampoco tuvo otra opción más que de marcharse del Real Madrid, pero sí es verdad que se podría haber ido a otro equipo y ahora ya lleva dos años en Alemania y la verdad es que no cuaja para nada. Y bueno, pues en este sentido pues es cierto, hace mucho frío lejos del Real Madrid porque cuando sales pues no sabes lo que te vas a encontrar y no siempre significa que vayas a triunfar. Un caso contrario podríamos también incluir por ejemplo aquí a Borja Mayoral con lo que le está pasando ahora con Mourinho, pero por ejemplo un caso contrario sería el de Brian Díaz que sí que lo está haciendo realmente bien en Italia con el Milan, que está de hecho triunfando y es para mí uno de los líderes del equipo. Y bueno, pues sí es verdad que todos estos jugadores que se han ido del Real Madrid por diferentes motivos, uno Rafa Orán porque quería otro proyecto o de Gary Ramos porque no les cuadraba lo que veían en el Real Madrid, uno por la renovación y el otro por la proyección del equipo, pues lógicamente han acabado fuera del equipo y efectivamente les está yendo regular. Así que bueno, como no nos alegramos de las desgracias ajenas, evidentemente esperamos que les vaya muy bien, pero desde luego lo van a tener bien complicado.